En el recuerdo de los años, terrible yo me enteré Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Sobrevivió mi relación En el recuerdo de los años, los años de bien La tristeza, la muerte, pero todavía No te esconderé, no te esconderé Y no te esconderé, que te cuideré Oh no, 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 no No me puedo, no me puedo, no me puedo Que se, 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 se Se, 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 se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!